¿Qué es el discurso de oro? El diablo jamás podrá reinar con Cristo. La fiesta de San Ignacio de Loyola es el 31 de julio. Es el fundador del orden extraordinario de hombres dedicados al servicio de la iglesia, la compañía de Jesús, la sociedad de Jesús. Él era soldado, pero después de una batalla, él estaba herido en una batalla. Él leó a muchos la vida de Cristo y los santos y él pensaba, se preguntó si ellos, es decir, podían hacer todo esto. ¿Por qué no puedo hacerlo yo? Ese es un ejemplo bueno de seguir el ejemplo de los santos. Pues estamos seguiendo el ejemplo de San Ignacio, de seguir los ejemplos de los santos en la santidad. Él es conocido especialmente por sus enseñanzas espirituales, en sus ejercicios espirituales y sus reglas para el descendimiento de espíritus. El primer de julio es la fiesta moderna de San Alfonso de Legorio. Él tiene muchos libros bonitos sobre la fe. Y, por ejemplo, para mí, su más famoso es Las Glorias de María, que es un resumen perfecto de la veneración que tenemos para la Virgen. El primer de julio es la fiesta moderna de San Pedro encadenado, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Y el mismo día, la conmemoración de los santos macabeos, una madre y siete hijos que fueron martirizados por los agentes de Antíoco en Bifanes. El 2 de agosto es la fiesta de San Pedro Julián Hémard, conocida sobre todo por promover la devoción al Nuestro Señor Eucarístico. Y la fiesta moderna de San Jean-Marie, es decir, Juan María Vianney, es el 4 de agosto, es el patrono de los sacerdotes, los párocos, por su celo pastoral, el yugo de la oración y el ardor de la penitencia. Como dice la colecta de la misa tradicional. La colecta moderna de la misma es la misma, salvo que suprime las referencias a la oración y la penitencia, lo que explica ciertamente los fracasos de los párocos en nuestros días. So we have a good number of saints again this week. St. Peter Chrysologos, today's feast day, who was adamant in his preaching, he preached very beautifully, which is why he has the nickname of the golden speech, said something which I wanted to share in light of what I'm going to say in a few minutes, that those who divert themselves, that is, entertain themselves with the devil, are not able to reign with Christ. We also have the feast of St. Ignatius of Loyola, a soldier who, after a battle, and his injury in the battle, was reading the life of Christ, and the saints was converted to follow their example. He said to himself, if they could do this, why can't I? If they could do this, why can't I? It's a good motivation to study the lives of the saints. He's famous for his spiritual exercises that he wrote, and his rules for the discernment of spirits. There's a number of other saints, but what I want to speak about today, particularly, is St. Jean-Marie Vianney, the patron of parish priests, who is the priest in Ars, in France, and I will speak more about what he said in just a moment. Ahora, cuando St. Jean-Marie Vianney llegó a Ars, tuvo que luchar contra muchos pecados comunes entre su pueblo. Uno de ellos eran los bailes, que eran similares a muchas de las fiestas del sábado por la tarde, y noche, y domingo para la mañana, que hacen a mucha gente falta a misa. Incluso después de actuendo y modesto, la embriaguez, el escándalo, la glotonería, la falta de supervisión de los niños, y la música impura y meramente mundana, o meramente mundana, que se pone tan alta que nadie aprende a mantener una conversación en ambientes sociales. Por favor, bajen el volumen de su música en las fiestas para conversar bien. Gracias a Dios, todos los telegresistas aquí que estaban en la fiesta de mi ahijado ayer están aquí. Gracias a Dios, está bien. El santo cura de Ars predicaba, No hay mandamiento de Dios que la danza no haga que los hombres inculpan. Las madres pueden decir, en efecto, Oh, yo vigilo a mis hijas. Vigiláis su vestido, que es más lo que pueden decir ahora de muchas de las madres. No podéis vigilar su corazón. Y vosotros, padres perversos, bajad al infierno, donde os espera la ira de Dios por vuestra conducta, cuando estéis libres al benrío a vuestros hijos. Y no tardarán en unirse a vosotros, ya que los habéis mostrado también el camino. Entonces veréis si vuestro parco tenía razón al prohibir estas diversiones infernales. Muy suave, ¿sí? Muy gente. Es el amor de Dios. También tuvo que luchar contra la profinación común del día del Señor. Él predicaba, Trabajáis, pero lo que ganáis prueba la ruina de vuestra alma y de vuestro cuerpo. Si preguntamos a los que trabajan el domingo, ¿Qué has estado haciendo? Podrían responder, He estado vendiendo mi alma al diablo y crucificando a nuestro Señor. Estoy condenando al infierno. Cuando veo a la gente llegando caros el domingo, me parece verlos llevando sus almas al infierno. El domingo es propiedad del buen Dios. Es su propio día, el día del Señor. Él hizo todos los días de la semana. Podría haberlos guardado todos. Os da seis y se ha reservado solo el séptimo. ¿Qué derecho tienes a meterte en lo que no te pertenece? Sabes muy bien que los bienes robados nunca producen ningún beneficio. Tampoco el día que robes al Señor os procurará ventaja alguna. Conozco las dos maneras infalibles de hacerse pobre y son el trabajo dominical y tomar bienes ajenos. St. John Mary Vianney was very adamant speaking about the dances that went on, especially Saturday nights and Sundays in his parish, which led many people into sin. Let's face it, there are a lot of things that go on at fiestas on Saturday night and Sunday morning that are not. You have to be careful of those. And it leads people to miss Mass on Sunday and not live the Lord's Day as they should. But he was very adamant about the number of people who were working on Sundays and how it was the loss of their souls because God gave us six days. He only asks for one dedicated to Him. This is coming directly from the Scriptures. We see it in the Third Commandment, but it's from the very second chapter of Genesis when God rests on Sunday. The Sabbath rest, which is the Lord's Day for us, was established before anything else in the Law of Moses, and it is fundamental that we observe it, that we rest in the Lord, that we rest from work so that we can rest in the Lord. Now, why a language is so strong compared to the Third Commandment? The concept of guard the Sabbath is as old as the second chapter of Genesis is the first commandment established by God in the Law of Moses, before the Ten Commandments, before the Sinai. The first commandment of God in the Law of Moses in the Éxodo is to guard the Day of the Lord. Voy a compartir algo que resume todo esto del Antiguo Testamento. Proviene de Dr. Gregory Paul, un profesor en el seminario en New Orleans donde mandamos a muchos de nuestros seminaristas en su libro acerca de esta pregunta. Es otra vez un resumen de las enseñanzas de toda la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento sobre este mandamiento. El precepto del sábado es el eje de diálogo, décado. A diferencia de los tres primeros mandamientos, no es simplemente una prohibición. De hecho, puede que la tendencia a considerar el precepto del sábado como una prohibición esencial del trabajo en el séptimo día contribuyera a esta distorsión legalista de la observancia del sábado que encontramos entre algunos de los líderes judíos en los evangelios, es decir, los frecuentes enfrentamientos entre nuestro bendito Señor y los fariseos. Entendido correctamente, el precepto del sábado es esencialmente un mandamiento positivo de santificar el séptimo día como sábado para diálogo. Dentro de la pedagogía divina, es decir, el método de enseñar, la pedagogía divina de la Antigua Alianza, el sábado enseñaba a Israel la proporción adecuada entre trabajo y descanso. La proporción de César 1 corresponde presumiblemente a los ritmos y necesidades somáticos y psicológicos naturales del ser humano y probablemente esté generalizada en última instancia en los ciclos solar y lunar que establecen las pautas básicas de la temporalidad humana. La bendición y santificación del séptimo día por parte del Creador confiere en telos, es decir, fin o meta, a lo que habría sido un mero ciclo de siete días, animando así a Israel a ordenar su trabajo hacia el culto y a ver el tiempo como algo que avanza hacia una meta. Al abrir un periodo regular de no trabajo en la vida social de Israel, el sábado desafiaba al pueblo elegido a confiar en la obediencia divina más que en su propia laboriosidad e ingenio. Sobre todo, enseñaba a Israel a ver su trabajo como una forma de recibir la creación de manos del Creador y su culto como una forma de ofrecérsela de vuelta. So we find in the third commandment also the preceptor of the church of going to mass on Sunday. And so let's speak for just a few moments about what it means to keep holy the Lord's day. The first thing of course is to go to mass on Sunday. For those of you who want to ask why do I have to go to mass on Sunday or why do I have to go to mass at all? That's like saying why should I go spend any time with the God who created me who redeemed me who suffered horribly to do so who adopted me by baptism who feeds me with his very body and blood and keeps me in existence. Why should I go spend any time with him? Not going to mass when we ought to at least as a minimum is a sign of gross ingratitude to God for all of the things that he has given us. Sundays are also supposed to be a day of increased prayer especially for those who work who study who don't have as much time during the week. Obviously we're supposed to pray all the time but for those who cannot pray as much as we ought to or need to we should have time on Sunday and we should do so with our families. Now Sunday is not principally a family day. Sunday is principally a day of the Lord but when you're coming to mass you should be coming to mass with your family. When you're praying you should be praying with your family. When you are doing legitimate recreation and resting on Sunday you should be doing so in your family. But God has to come first. And we have to avoid unnecessary work. That doesn't mean you don't do the dishes. That doesn't mean you don't clean things that need to be cleaned on Sunday, etc. But we avoid all unnecessary survival to give God a warm time. We should avoid shopping unless it's absolutely necessary. You can go out to eat but be very careful with that. And make sure that you are not doing things which take away from your time with the Lord. Now, this third commandment is also part of the preceptor of the church that the fieles should be asisting to the misa every Sunday and Sunday and Sunday and Sunday and Sunday is part of our Alabanza a Dios y nuestro deber a Él. En práctica, podemos hablar de algunas maneras de honrar este día del Señor, empezando obviamente con la Santa Misa. El modo principal de celebrar el día del Señor es asistir al santo sacrificio. Debido a la naturaleza romana caída y nuestro minimalismo legalista occidental es necesario ordenar que los fieles asistan a la misa los domingos y otras fiestas. Pero dado que la Santa Misa es la cosa más divina en que podemos participar en esta tierra es conviente que lo hagamos por encima de todo. Preguntarse por qué tenemos que ir a la misa los domingos o en absoluto es como preguntarse por qué tienes que pasar tiempo con el Dios que creó reivindió y sostiene tu propia existencia que se hizo hombre y derramó su sangre por tu salvación muriendo en la agonía más horrible posible que luego te da su mismo cuerpo y sangre en la Sagrada Eucaristía después de haberte adoptado por el bautismo y de seguir perdonando cada uno de tus pecados por muy malos que sean siempre que te arrepientas. es posible que Dios nos haya demostrado su amor más de lo que lo ha hecho y cuestionamos esta simple obligación que el gran esquema de las cosas no es un sacrificio en absoluto que no queramos ir a misa los domingos y ciertos días santos en una muestra de grave gratitud no es un problema común aquí o con ustedes pero también hay un gran número de personas que abusan de la misma anticipada del sábado por la tarde esta es una profanación si vamos a esta misa solamente para tener todo el día domingo para nosotros y nuestros negocios solamente para los que absolutamente no pueden asistir los domingos porque el día del Señor es domingo si podemos empezar la celebración sábado en la noche pero la actitud de evitar la misa de domingo para el sábado para hacer que queremos el domingo es una profanación en el corazón de este día no legalmente pero el amor es más que es legal es también un día de oración obviamente tenemos que rezar siempre y cada día pero especialmente para los que trabajan o hacen muchos cumplen sus obligaciones en que no podemos concentrar bien nuestras oraciones es necesario que rezamos más los domingos que en otros días y mientras no es en primer lugar un día de la familia obviamente cuando asistimos a la misa cuando rezamos cuando hacemos diversiones legítimos debemos hacerlo primeramente en la familia pues es un día para Dios pero con la familia la familia inmediata y la familia de la parroquia pero finalmente es necesario hablar a través del trabajo pero hay muchas preguntas acerca de eso el mandamiento nos manda que no trabajamos hacemos trabajos innecesarios los domingos la pregunta es que es necesario obviamente después de comer es necesario lavar los platos obviamente es necesario cambiar pañales y así hay cosas que necesitamos hacer los domingos pero necesitamos evitar otros trabajos que no son necesarios ahora entiendo a causa de estado de inmigración economía y otros factores que algunas personas necesitan ir al trabajo los domingos y si realmente necesita para sus obligaciones no es un pecado pero siempre pero es necesario que asisten a misa otro día o en cualquier idioma muchos que trabajan en restaurantes y así pueden venir a las nueve o salir del trabajo para venir a las cuatro si las misas están en inglés pero es necesario asistir a la misa no entender cada palabra de la misa so por favor asiste a la misa si si iban a una fiesta sábado en la noche borrachos o no ok pueden venir a la misa de los crudos a las cuatro ok ven a la misa eso es que es importante y si no es posiblemente en absoluto por cualquier razón razonable pueden venir otro día en la semana habla con el paro yo puedo dar permiso de cambiar si es necesario pero es necesario que asistimos a la santa misa especialmente domingo y pues es necesario no hacer que otros trabajen es decir compras en domingo son prohibidas si no es absolutamente necesario no es necesario pues no debemos hacer obviamente es una emergencia urgente hemos olvidado algo es diferente pero en general no debemos hacer compras los domingos y mientras es permitido como entiendo debemos cuidar de no comer mucho afuera los domingos tampoco porque alguien es trabajar para preparar la comida y cuando elegimos es mejor elegir restaurantes que no insisten que sus trabajadores trabajen todo el día porque es un deber permitir que sus empleados cumplen su obligación en la misa pues por ejemplo yo sé en Cochran's yo veo frecuentemente a algunas de las damas a la misa de nueve porque ellas vienen a su misa el domingo antes de ir al trabajo y yo no sé exactamente los demás restaurantes pero otra vez cuidado con esto y es mejor calentar algo que han comprado el día antes que ir siempre afuera es algo que yo necesito trabajar entiendo otra vez es permitido pero necesitamos purificar esto para guardar el bien del Señor para los demás también ultimately what we need to remember is that God commanding rest on Sunday is what we need God is not commanding rest because he is selfish and demands our attention he is commanding for us to rest so that we have time to rest in him because ultimately that is the only peace that we have in this life and it's the only thing that we should be expecting in the life to come is resting in the Lord Sunday is preparation for heaven in ultima instancia el sábado existe es decir el día del Señor para el hombre y no el hombre para el sábado como dice el Señor en el evangelio Dios no ordena descansar por descansar no ordena descansar del trabajo sino descansar por descansar en Él Él es nuestra máxima felicidad y plenitud todos los demás espumos y cenizas